Queremos seguir bailando ahí atrás, queremos seguir bailando la gente en su casa también, así que vamos a escucharlos, porque siguen acá, se quedan con nosotros un ratito más para disfrutar bailar en este sábado espectacular que estamos teniendo en Movida Norteña. Seguimos con más música entonces, quedate hasta las 8 de la noche, ya se ven en Luis Rollano, Purito Corazón, de la mano de Sonido Gaos, para la gente que nos sigue en el Valle del Erma, en Nortevisión Satelital, para todos los que nos ven por salta, cable, color, aire, internet, ellos son en vivo, ¡La Buara! ¡Bam! Soy aquel que te juró nunca olvidarte, cuando quiera el chaqueño comenzamos, el esclavo de tu amor. Y a ver en casa, ¿cómo lo bailan? Las maritos arriba en casa, palmas, 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 arriba, 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 Rodri. Y con más de que nunca, papá, esto es la barabana, amigo. Sonando en vivo, por Canal 2, la movida norteña, la bailarina, en casa, para toda la gente que está haciendo la previa para salir, arriba, arriba, suelito dice... Eso, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La Buara, va! ¡Claro que sí! Para todos los hinchas de River. ¡Los hinchas de Boquita, papá! Haciendo palmas, 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 palmas Don Blanca Rodríguez y Aguarabá Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Y si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Y si a ver como Hoy mientras voy a acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Voy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero enamorarte Haciendo palmas, 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 palmas ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Aguarabá, pan, 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 sí, pan Hugo de Uva Producciones Envíos Y la panza, pan, pan, pan Arriba, arriba, arriba Para arriba y vamos con mucho cariño Para la familia que se va a tomar Arriba Campo Quijano Seguimos bailando, 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 bailando Gracias.